Buitres por dos, escuchando una selección musical del mismísimo Ignacio Roberto Alcuri. A mí me preocupa, necesito un poco más de retorno. Por favor, estimado, porque si no me pongo a gritar. Me preocupa que la banda Buitres no haga una demanda a una banda que se llama Buitres por dos. Es muy similar, da lugar a confusión. Escuchamos dos canciones de Buitres. Ah, bien, te iba a decir, hasta son muy similares. Sí, no, 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 sí, sí. Es un problema para los abogados. Es un problema para los similares que son Buitres. Bien, 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 bien. Bueno, voy a hacer un homenaje, ¿viste? Tributo a Buitres. No, me llama la atención que lo elegiste tú. Yo no lo elegí. ¿Ah, no? No lo elegí. Debe haber sido un error. Es pequeño, no quiero hacer producción al aire. Justo ahora, cuando estoy celebrando mis 50 años de radio. Tengo una muy buena relación con el operador, pero creo que ha ponchado el archivo equivocado. Debe ser el otro, debe haber dos. A ver, ya no me acuerdo ni lo que traje. Bueno, sí, cualquier cosa. Adelante. Opa. Opa. Sale el sol. Con esto sale el sol. Salsa. Sí, si vos decís, sí. No sé. Es al cero. Azafata, quédate con tu gata. Porque el amor me diste. Y nunca me quisiste. Nunca me quisiste. Azafata, quédate con tu gata. Cuando escuché que dijo la palabra azafata, ya, este es el tema, cierro. Se lo mando a Fede, chau. No sé cómo sigue. No sé si después se vuelve supremacía blanca. No importa. No importa. Mejor me quedo con esto. Che, esto es Johnny Vázquez. Escuchá. Dale, arranca. Quimbar, quimbar, quimbar. Quimbar, quimbar. Nada importa todo lo que dice. Pero arranca con azafata. Azafata. Y como vamos a hablar de aviones, de líneas aéreas, era perfecto para musicalizar. Además que es un temón. Te voy a pedir que pongas otra cosa porque arranco el trencito y no respondo de mí. Sí, mi chiquito, viste, se encopetea, te saca el fernet de la mochila, Junior. No, ya tomé en casa, antes de venir. Porque si no me hace... Estás tomando todas las mañanas, ¿no, Necho? Los domingos no. Los domingos. No, no, no. Porque vas a... Voy a misa. Estás a misa. De hecho, la música de... Ah, era mucho mejor con Maya Quay. Sí, era mucho mejor. Pero la música de la intro de la serie que vas a hablar es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Está entre las cosas buenas de la serie. Una buena presentación y una muy buena tipografía. Sí. Sí, sí, sí. Qué linda cancha. Gracias, Fede. Perdón. Magneto. Sí, voy a hacer así. Ponele vos los temas siempre. Yo te mando de qué se trata. Vos le dedicás 45 o 50 minutos a buscar el tema. A ver si se paga, ¿sabes? Ay, maldita. Vuela, vuela. Un video. Vos no caigas. El video de esto. Y después abuela, abuela. Que era la versión de... Abuelo, si era todo por dos pesos. En fin. ¿Se acuerdan? Vuela, vuela. Parece que en una nueva tecnología podés subir a Piacere una parte de una canción, el volumen. Esto es Radio Siglo XX. ¿Se acuerdan que el jueves pasado alquilamos la película en la que Bruce Willis entra con un chumbo al aeropuerto y no pasa nada? O sea, lo matan. Sí. Pero no es que en la puerta dicen, señor Willis, tengan que dejar en este locker como el de Superman. Es más, no voy a nombrar marcas, pero la otra vez entré ayer o antes de ayer en uno de estos minimercados que ahora están de moda. Y era, no podías entrar siquiera con la bolsita personal. Hola, puta madre. Había un montón de temas. Y yo como un gil poniendo cumbia del aeropuerto, cumbia de la safata. Te voy a mandar un mensaje. Era a las 2 de la mañana, pero yo te mando un mensaje. Yo te llamo directamente. No te dejan entrar con la bolsita. Va a estar jugando al The Last of Us. Sí. O al Red de Demision. Red de Demision 2. Red de Demision 2. Que saltás por el Jotado. Te piden que dejes la bolsita en el locker. No, no, no. La humillación. Me está destruyendo. Sodomizando delante. Pero con gusto. Como la buena sodomización, por supuesto. Sí, sí. Bien entendida. Bien entendida. Cuando las dos personas están de acuerdo. Sí. Hay lugares en los que tenés que dejar la bolsita de tela en un locker. Y antes en los aeropuertos podías entrar con un chumbo. Eso es lo que quería decir. Sí. Como vimos a Broguilis en 12 monos, etcétera, etcétera. El último videoclub, jueves pasado, todo está en las redes. Tengo que actualizar mi blog. Bueno, los más jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a menos de 40 años, probablemente no sepan que en una época secuestrar aviones estaba a la orden del día. A alguien después se le ocurrió una cosa muy particular secuestrando aviones. Sí. Y ahí medio que se termina. Acá. Ya está. Es como... No quiero comparar con el episodio 8, los últimos Jedi, cuando hacen más o menos lo mismo que una nave. Pero es como decís, hasta acá llegando se puede hacer más. Ya, ya perdió la gracia. Que se parara un tipo con un chumbo mientras cruzabas el Atlántico, era como que se subiera un tipo con guitarra mientras cruzabas a venir a Italia, en el 174. Era esperable. Estabas viendo la hora y decías, bueno, estoy llegando temprano. Qué raro, no secuestraron el avión. Qué raro ninguna yihad, exactamente. Las vacaciones las tenías que arreglar con un par de días de colchoncito, porque te podía pasar yendo o volviendo. Y si querías viajar a Cuba te convenía sacar pasaje a cualquier otro sitio, porque siempre los secuestraban y los mandaban para Cuba. Esto en los 70 era, pero de verdad, el orden del día. Y los aviones eran otra cosa, eran bondis interdepartamentales. La gente iba fumando, te servía una cosita, pedías del menú, las azafatas siempre con reveladoras y hegemónicas. Eran otros tiempos, no digo que pase eso en el COPSA. Te digo, el caso más conocido de esta modalidad del secuestro aéreo también es, atención, uno de los misterios más grandes del siglo XX. ¿Está claro? Hay que venderlo bien. Hay que venderlo bien porque tampoco es la que la me dice de Escolla. Hay que vender el misterio. Para los que tienen menos de 25 años, el siglo XX es el que existió antes de este. Ustedes no lo vivieron. Pero había, había otros siglos antes. Y en ese siglo no es que andaba la gente con espadas. No. Y los romanos por ahí. No, no, no. Hubo diferentes papas, guerras mundiales. Y tenías que ocupar el teléfono para poder entrar en internet. Esto es fundamental. La gente ahora lo da todo por sentado. Tu viejo decía, cortá que quiero revisar el correo electrónico. Pero está, no me quiero ir por las ramas, atención. Ni terminar en Cuba con un avión. Corría el año 1971. Ya estaba todo mal, pero se iba a poner peor acá y en otros lados también. Los aviones entonces se podían fumar, podías tener sexo con las azafatas en los baños, podías pedir un cóctel. Y en el mes de noviembre de 1971 se sube al avión, tranqui, un tipo trajeado de lentes negros, una especie de Tommy Lee Jones en la primera Men in Black, más jovencito, que después ya estaba hecho mierda, te pasé una careta de goma. Se sienta atrás de todo ahí, cerca de la puerta del fondo, para bajarte rápido. Para tocar timbre y bajarte rápido. Con una valijita. Esperá, pasa en una sobrita, un tramo corto. Llama a la azafata, le pasa el famoso papelito como en la escuela y el papelito dice, mirá. Que la azafata al principio dice... Me quería cargar. Sí, porque le tiraban viajes todo el tiempo. Que caían papelitos todo el tiempo para ver lo que era la época. Algunas cosas no han cambiado, pero algunas cosas por suerte estamos un poco menos peor. Mirá, dice el papelito. No te quiero levantar, así que tranquila, tipo, respira. Acá en la valija tengo una bomba. Y ella dice, por suerte no me quiere levantar. Avisá en el aeropuerto al que vamos a llegar, ¿qué quiero? 200.000 dólares, que son más o menos una luca de ahora, un palo de ahora. Siempre me dicen, un palo, ¿no? Un millón. No sé, yo no sé porque no los veo. Y unos paracaídas. ¿Está? Gracias. Cuatro. Cuatro. Cuatro paracaídas. Gracias. Firmado. No lo firmó, porque si no le va a ser tan boludo le van a agarrar al toque. Bueno, pero puede haber firmado como Juan. Ahora vamos a ir con el Juan, porque esta serie todavía no dice el nombre. Se llama D.B. Cooper, ¿dónde estás? Bueno, pero ahí es, para que la gente se enganche. D.B. Cooper, ¿where are you? Y él la encuentran en Netflix. El avión baja al lugar en el que iba a caujar. De hecho, los pasajeros se bajan sin tener idea de que había un tipo con una bomba. De hecho, les extrañó. Che, no hubo ningún tipo con una bomba esta vez. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Un vuelo muy cortito, creo que era San Francisco Portland. 37 minutos. Exactamente. Por suerte, ¿ustedes recuerdan esos datos? Yo si no lo anoto me olvido. Sí, sí. Sube la guita, sube los paracaídas, el avión vuelve a partir con el personal de a bordo, los que eran los del Crucero del Amor, pero en un barco. El Capitán, el Gopher, el Cantinero, Zack. Bueno, todos esos. En este segundo trayecto, en un momento, el tipo este de los lentes negros, agarra la guita, se pone uno de los paracaídas, dice, see you in Disney, nos vemos en Disney. Los manda a todos para adelante. Los manda a todos para adelante, para que nadie lo quiera agarrar ni nada. No, no, y para que no sepan en qué momento él es. Ah, claro, porque en algún momento saben que el tipo saltó. Abrió la puerta. Era mucho kilómetro. Que es escalofriante imaginarse ese momento. Ojo, sí. Es un punto interesante de esto. Cuando recrean, porque es una escalerita de mierda, los hace bajar a un lugar, porque vos de la altura que habitualmente vuelan los aviones, vos no podés tirarte para acá ya porque te morís. Les hace bajar la velocidad, no sé cuál. Y se tira, tipo, en la negrura. Está bien, esto era simpático y atrapante, hasta que lo hizo Tom Cruise, mucho más alto y lo hizo posta para una de las misiones posibles. Bueno, sí. Pero lo hace Tom Cruise nada más. Y D.B. Cooper. Perfecto. Nunca apareció el tipo. Nunca apareció el paracaídas. Dicen que nada. La guita completa no apareció. Y desde entonces surgieron mil hipótesis. Y lo que nos ofrece Netflix, es la típica serie documental o docuserie que busca no solamente mostrar todo lo que se sabe sobre el caso de este D.B. Cooper. Sí, el proceso de investigación. Claro, es muy difícil pensar que lo fueran a resolver en Netflix y te enteraras viendo un documental. Es tipo, uy, y al final parece que lo encontramos. Como ya, la mierda. No salió en ningún lado esto. No salió en los diarios, no salió en ningún portal de noticias. Pero además, y esto también es interesante, se adentra en la subcultura de los, vamos a llamarlos, cuperitas, por decir de alguna manera. Porque si algo nos enseñaron los Funko Pop, es que de la boludez más chicas siempre hay fanáticos. Sale una película, hubo una película en el 78, que hay un póster, que no sea bosta, que vieron 15 personas, hay un club de fans. Cuando estaba Facebook, había una página de Facebook, ahora te habrá un Instagram, pero hay seguidores para todo. Se juntan a beber a... Exactamente. Lo que uno hace solo por las mañanas, esta gente, por suerte, lo socializa. Porque el verdadero alcoholismo es cuando lo haces solo en tu casa a las 8 de la mañana y después te venís para la radio. Además, bueno, tenemos fanáticos, convenciones para fanáticos, pero además, en este fenómeno que es relativamente actual, o que al menos está potenciado por las redes sociales, como tantas cosas que existieron siempre y que ahora las vemos, como la gente que no entiende nada, vos decís, hay gente que siempre hubo, lo que pasa que no la leías. No estamos tan terribles, o sea, estamos igual de terribles que antes. Decía, grupos de detectives amateurs que unen sus mentes para resolver casos sin resolver. Cold Cases, Urban Legends, todo eso. Los tipos tienen un foro, Cristiano, divino los foros, yo tenía un foro, y como andabas, tengo esto, tengo esta pista, y la resolvemos juntos, nos juntamos, incluso hasta tienen relaciones sexuales entre los distintos detectives amateurs, que es la única forma que un detective amateur puede reproducirse. Que atención, acá me voy a desviar por una rama, por apenas unos minutos. Porque hubo una serie, el caso más interesante al respecto, de los detectives amateurs, aparece en la serie documental I'll Be Gone in the Dark, que se puede encontrar en Max. Gira alrededor de las investigaciones, de los investigadores del Golden State Killer, que fue uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos, que limpió un montón de gente, creo que a fines de los 70, principios de los 80, había algo en el agua. Porque en esa época, tirabas una piedra y pegabas a un asesino en serie. Había una mujer que estuvo obsesionada por el caso uno de los detectives amateurs, que fue famosa, ¿por qué? Porque era pareja de Patton Oswalt, que es un comediante muy conocido, actor de King of Queens, la voz de... No sé si no era la voz de Ratatouille, de Remy, el personaje de Ratatouille, por supuesto, Ratatouille es un hombre de rata. Ella, mientras estaba investigando este caso con un montón de detectives amateurs, sufre una sobredosis mortal. Ella estaba tomando peacios, de lo que se habla muchísimo, incluso en este programa, por suerte. Y la serie entonces habla de la muerte de ella, habla de estos investigadores en serie, pero lo más increíble es que la investigación amateur termina con la captura de un asesino en serie más de 30 años después de su último crimen. Impresionante. Estos tipos lo encontraron gracias a un montón de investigación de gente que básicamente, esto no lo he dicho tanto mal, tenía muchísimo tiempo libre. Y claro, y pensar fuera de la caja y en varias cabezas. Sí, sí, pero además es el tiempo libre. Vos sos un detective, trabajas en el departamento de homicidio de San Francisco. Tienes 700 homicidios por día. Tenés que resolverlo. Claro, no tenés tiempo para estar, dedicarle días, semanas a un caso de hace 30 años. Entonces, la recomendación 2 que viene por el costado es I'll Be Gone in the Dark, serie documental que está en Max. Pero bueno, volvamos a D.B. Cooper. Me gustaba mencionar eso porque en su momento no la nombré y creo que había escrito una cosa para el diario, pero recomiendo esa serie. Son 4 capítulos, D.B. Cooper, ¿Dónde estás? Que cuentan, creo que absolutamente todo lo que se sabe de D.B. Cooper. Porque hay tiempo suficiente como para ver todas las teorías, los 72 sospechosos que hay. Empezando por un hecho muy simpático que es que lo conocemos como D.B. Cooper por error. Sí. El tipo cuando se sube al avión había que llenar el boleto porque sí, igual ponías Mencho Tito, todo eso que lee, Julio Río, después al aire, no pasaba nada. Y el tipo puso Dan Cooper y un reportero lo leyó mal, puso D.B. Cooper y a partir de ahí quedó D.B. Cooper. Que después incluso vuelve esto de Dan Cooper. Un periodista lo leyó mal, se arrastró un nombre equivocado hasta hoy. Hay un gran protagonista de la serie que para mí es el plata o caca de la serie. Me gusta cuando las series tienen un elemento plata o caca. Si lo compras, te gusta y si no, no. Se llama Thomas J. Colbert y es uno de estos yankees por autonomacia que convierte al caso de D.B. Cooper en su ballena blanca. En una cosa que yo no entendí nunca por qué. Ahora, busqué más información de ti en su propia página Wikipedia, por supuesto. D.B. Cooper es su movipito de Thomas J. Colbert. Es su cachalote blanco. El tipo era un productor periodístico que lo que hacía era, hablando con gente, buscaba anécdotas interesantes y después las vendía o la idea o el informe completo a programas de televisión. Y busquen en Wikipedia porque es interesante que hay varias de esas anécdotas que incluso se convirtieron en películas como por ejemplo aquella de Jeff Daniel que enseña a volar a los patos que tenía una navecita o Los muchachos no lloran la de Hilary Swank que interpretaba un hombre trans. Bueno, esas partieron de investigaciones periodísticas o de piques periodísticos de Thomas J. Colbert. Un tiempo que andaba atrás de obviamente atrás del mango de Mighty Dólar pero como que estaba en esa rosca. Y acá la ve. Acá dice, bueno, capaz que si invierto X y Gita tantos años encuentro al verdadero de D. Cooper y gano X por 5. Es eso. Está bien. Porque además este hombre está muy metido en la cultura pop americana digamos. Se lo nombra... D. Cooper no Colbert. No, no Colbert. Claro, Cooper. Más allá de los Cooperitas de las convenciones que hay de los fanáticos. Acá alguien dice en la serie de Loki se deja claro que D. Cooper es Loki. Es Loki, claro. O sea, se utiliza su... Yo no sé si no en Prison Break también se lo menciona. Es como un personaje popular. Sí, hay un... De hecho hay un guionista de historieta que se llama Ryan North un canadiense que por mí es un genio de lo mejor que hay que siempre jode con... Siempre en Breaking Bad también. Eso. Siempre... Este loco Ryan North siempre jode en Twitter con que miren que yo no soy D. Cooper El tipo tiene miedad o sea, es imposible que sea pero el chiste es disimulen si alguien pregunta por mí yo no soy D. Cooper está muy eso en la cultura pop. Seas fanático o no lo conoces. Claro. Y es como, viste, como pie grande son esos misterios porque además y lo cuenta muy bien la serie es un tipo que le ganó el sistema y que se volvió una especie de héroe. Viste, se robó una guita que en realidad no se la sacó a nadie no hirió a nadie y en un momento desapareció y vos decís ah, que viva la cara de D. Cooper sea cual sea tenemos solamente un identiquito pero bueno entonces en un momento el tipo Colbert el investigador el plata o caca de la serie el verdadero protagonista de la serie dedica 5 años de su vida con un montón de investigadores un montón de gente contratada a ver si puede encontrar a D. Cooper o mejor dicho a probar que uno de los 12 sospechosos ponele o más de toda la vida de los que siempre se habló que buscas en Wikipedia seguramente tengan la de cada uno era efectivamente D. Cooper él dice es este tiene un pálpito y encuentra dos o tres cositas que podrían ser Thomas Colbert llegó a protagonizar una serie documental que salió creo que era History Channel que la muestran dentro de esta serie es como cuadro dentro de cuadro y aparecen entonces los esfuerzos por hacer confesar a un tipo que nunca sabe si lo está jodiendo o pasarlo a sufrir si es el verdadero D. Cooper si está aprovechando que le gusta que alguien se interese por él dice que alguien te toca a ti te llama cada tanto si no no me llamaba nadie si vos D. Cooper no puedo hablar no puedo hablar el microondas está por sonar tengo pronto el café en el medio entonces también tenemos este documental tiene el testimonio de un tipo que estuvo sentado al lado de D. Cooper en el avión porque el tipo era muy joven pero todavía hay sobrevivientes aparecen también obviamente muchísimo testimonio en video una azafata de él que se murió pero en su momento salió a hablar lo dijo todo el supuesto hallazgo de parte del dinero investigación de las partículas de una supuesta corbata e incluso que es muy simpático una historieta canadiense que quizás hubiera inspirado al perpetrador porque la historieta se llamaba Dan Cooper y era sobre el tipo que volaban y se tiraban de paracaídas todo mientras se mencionan asuntos interesantes por arribita obviamente como el famoso sesgo de confirmación que es cuando vos buscas la información solamente te quedas con la que te sirve a vos mira esto demuestra que tu sospechoso no es bueno esto no lo voy a ver me quedo con este en un país además y en una época donde encontrar gente que supiera tirarse en paracaídas era muy frecuente que tuvieran manejos de bombas y armas muy frecuente que estuvieran medio chalados y enojados con el sistema también plena guerra de Vietnam gente que iba y volvía veterano de guerra todos los que quieran y que algunos dicen que eso podría tener que ver el gobierno tapando el caso pero si fuera tan fácil para el gobierno las cosas estarían mucho mejor un icono antisistema entonces que llegó a colarse en la serie Loki de Marvel visto de la manera menos antisistema posible pero tampoco que nosotros somos unos hippies o sea lo ponemos en Netflix y es como le ganó por un segundo al gran estado puntos altos de D.B. Cooper ¿dónde estás? D.B. Cooper ¿where are you? para mí la interfaz audiovisual el color el espíritu que tiene tiene música muy linda muy simpática una presentación que parodia Mad Men cuando cae el tipo es cuando cae el tipo de la presentación de Mad Men tiene colorido en la parte de las historietas hay mucho colorido también juega con cierta frivolidad porque no deja de ser un producto light no deja de ser un caso relativamente light no es viste un documental del 2001 es otra clase no 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 ni un avión eso y como nadie resultó herido a 10 pasajeros digamos nadie resultó herido ni siquiera traumatizado yo creo que los que se traumatizaron se traumatizaron porque quisieron porque vos decís si vos ni te enteraste no después no te enteraste la plata no era de nadie no hay una sola persona que haya terminado peor por culpa de D.B. Cooper y mejor por lo menos una y quizás si tuviera cómplices entonces eso como puede ser un producto light es un producto y lo mencionábamos antes un producto tipo B de Netflix en la escala de concentración no tenés que estar ahí arriba obviamente cuanto más atención le preste mejor pero no es que pestañeas y tenés que volver para atrás si 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 Nacho no 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 bien y el otro punto alto que yo le encontré son los detalles de la anécdota por ejemplo cuando hablan de la maldición de aquellos que estuvieron buscando a Cooper es decir gente que le prestaba demasiada atención a cosas que no eran tan importantes y por lo tanto después le pasan cosas malas teorías delirantes incluyendo el tipo que dice que descifró los códigos secretos de los mensajes que supuestamente las cartas que supuestamente mandó D.B. Cooper que es delicioso el mejor personaje de la serie ve un montón de números y te dice acá dice yo soy D.B. Cooper vivo en 18 y Río Negro me podés encontrar todos los sábados al mediodía ¿por qué? y porque esta palabra tiene la misma cantidad de letras que esta voz un bolazo bueno un bolazo bien no me voy a meter con otros temas pero esos son los puntos altos puntos altachos atención tiene un punto altachazo una advertencia máxima que deben saber lo que es esto es en cuanto a formato lo más clásico de los clásicos no le pidan media magia al documental en su forma creo que igual no se lo pedís no no pero bueno pero tienen que saberlo si es un clásico como ya que arranque es el máximo de los clichés de las series documentales actuales que son los presentadores de televisión de los 70 y 80 diciendo D.B. Cooper D.B. Cooper D.B. Cooper D.B. Cooper D.B. Cooper ya está en ese momento ya sabes lo que puede pasar y lo que no puede pasar sentate en Netflix en chill relax total creo que eso es como el sello de esto en su momento fue noticia por supuesto tomando en cuenta que la gente le debe dar la chance cinco minutos y decir bueno a ver esto en su momento fue por supuesto fue un tema de tema país pero quizás te podés devanar los sesos y mostrarlo de otra forma acá van a lo clásico y está bien no lo pongo como punto malo lo pongo para que sepan de ahí todo el resto entra en el mínimo como un denominador muy simpático muy entretenido y en este caso es como decimos no se precisa más pero ustedes deben saber que no buscan más y tiene un punto Nacho que también es un punto omnipresente en muchas teleseries documentales y acá aparece casi que en un solo lugar fuerte y a mí me rompió la pelota que es hay que disimularlo mejor que es el orden de los factores hay un momento en una de las investigaciones no sé si era la de Corbett u otro que dicen y te tira la locución o que sea encontraron un sospechoso nuevo en los dos mil y pico todas las pistas apuntan a él y vos decís apalala acá hubo un descubrimiento inmediatamente después decís pucha aunque no sea por lo menos pistas nuevas inmediatamente después una entrevista en los años 70 donde le dicen che vos sos D.B. Cooper no 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 D.B. Cooper el mismo tipo que supuestamente en 2015 habían hecho la gran revelación te mienten un poquito te lo podés contar lo mismo de otra forma o disimular un poco es la manipulación en busca de dramatismo el documental siempre lo tiene que tener pero hay límites por lo tanto mi veredicto de D.B. Cooper donde estás una docu-serie entretenida del tipo B de prestar atención sobre una anécdota muy interesante y sobre el rol de los investigadores de anécdotas interesantes que me parece que es muy simpático muy bien yo solo entendí que Nacho calienta el café en el microondas bueno nunca tomé café en 44 años no sé ahora pero cuando recién abrió el antro de HBO Max había un documental del amigo Cooper que se dedicaba a ver quién podía ser él ahora y había varios testimonios de personas que decían conocerlo mirá vos esto me hizo acordar en Nathan 4U ya la recomendamos acá la serie del tipo que ayuda a tus comercios de la peor forma posible con Nathan Filler una vez contrata a una persona que hace cómo se vería ahora o sea envejece las fotos y es lo peor es un tipo que lo hacen paint creo y no sé le agranda los ojos y lo imprime en su impresora láser que se compró y te lo vende a 200 dólares es maravilloso ve a Nathan 4U por favor en el documental protagonizado por Shaggy lo encuentran muerto quemando el dinero porque se quiebra las piernas y se congela ya adiviné que el jueves se viene Matrix justo que se acercan los 25 años del estreno bueno gente que quiere una creo que es la primera vez que un oyente se equivoca con las pistas que doy por todo porque no di ninguna pista bueno la gente quedó bueno perdón helada chiquito y por eso tienen el microondas no la ficha técnica la ficha técnica Netflix repetimos 4 episodios entre 40 y 45 minutos por eso está bien no son de 1 hora 05 que la paspan se te pasa volando maratonilidad moderada bien se puede ver uno por día tranqui y Johnny Vázquez que hacía azafata ideal Nacho si sin si ventilar no más de la cuenta cosa que yo jamás hago jamás jamás ¿sabes la película para el jueves? una palabra no me acuerdo como se llamaba en español en inglés una palabra un género que no hemos tocado en los 90 romántico hay romance pero no el género es más bien una locación lo que pasa en una parte del mundo ah un película lo sacó todo el mundo y voy a dar otra pista más porque hay dos personas que no lo sacaron vello facial es una película que está apoyada en el vello facial de su protagonista en un bigote o en una barra muchos bigotes muchos bigotes muchos bigotes de los más variados y de los mejores que ha dado la cinematografía mundial Congo dicen acá no no recuerdo no que película mala horrible 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 pobre Michael Crichton verdad bueno ya veremos pistazas para mí está clarísimo todos acá en la mesa Alex ya lo sacó Fede ya lo sacó ah es lo que exactamente exactamente estuve bien o estuve mal con la pista muy bien suena qué te pareció vamos a hablarlo el jueves no quiero adelantarme pero es un género que es un lugar llegó el avión de los fatales vamos a volar todo mucho mejor que lo que traje yo va a ser muy difícil que la gente lo saque me parece es una película un personaje vamos a decir basado en hechos reales sí basado en hechos reales que estuvo en varias películas gran gran elenco diría un colega tuyo sí y doy una pista máxima que me sirve a mí para generar tracción puse en los últimos días puse un fotograma de la película en mi cuenta de X ¿ah sí? sí porque estaba medio mal de la garganta y puse la foto de uno de los protagonistas que se pasa la película en un estado de matizaje estuve como uno de los protagonistas de esta película no podés dar más pistas no podés dar más pistas no podés dar más pistas cayó X me acaban de decir por la cantidad de gente sí bueno chiquito nos vemos el jueves un golpe atrás del otro se está pegando en el piso déjenlo ya está muerto como dice el 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 de Milhouse déjalo Emanuel no, no Emanuel creo que no es Tattoo todo Emanuel no no, no pero va a estar va a estar va a estar pausa no vamos a parar no vamos en avión ¡Gracias!